Vengo mariao para acá. Mira que esto no se acarga. Ay, aquí es que tiene que mirar, aquí. Vamos allá. Yo voy a la mirar, yo voy a mirar. Una, dos, tres. Un baio al tres. Un baio al tres. Dos, tres. Un baio al tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.